Alegría infinita para el desarrollo eterno. Grigori Petrovich grabó hoy, semana 1. Y cuando a veces experimentamos estados particulares, estados de euforia, sensación de vivir una vida plena, de estar llenos de alegría y felicidad, entonces todas estas son las indicaciones exactas de un estado superior de conciencia en comparación con nuestro estado ordinario. Por supuesto puede suceder que incluso desde nuestro estado ordinario se produzca un cambio repentino a un estado de conciencia relativamente alto, y luego una persona experimente algo similar a una iluminación, dicha, alegría de ser sobrecogedora. Sin embargo, es imposible describir este estado en palabras, uno tiene que experimentarlo. Mediante la aspiración espiritual adecuada, la comprensión adecuada y la práctica regular adecuada puede alcanzar el nivel cuando estos estados superiores de conciencia están siempre con usted. A partir de hoy iniciamos un ciclo de trabajo de cuatro semanas para gestionar la alegría infinita como tecnología para el logro de nuestros objetivos de control y este ciclo se compone del siguiente esquema. Domingo 29 de diciembre de 2019, 05, 12 y 19 de enero de 2020. Cada domingo a las 10 pm hora de Colombia se publica el video con el trabajo correspondiente a las respectivas semanas y video del domingo 29 de diciembre contiene el control que se realizará diariamente del domingo 29 de diciembre al sábado 04 de 2020. Video del domingo 05 de enero contiene el control que se realizará diariamente del domingo 05 al sábado 11 de enero de 2020. Video del domingo 12 de enero contiene el control que se realizará diariamente del domingo 12 al sábado 18 de enero de 2020. Y finalmente, video del domingo 19 de enero contiene el control que se realizará diariamente del domingo 19 al sábado 25 de enero de 2020. El trabajo diario de control debe realizarse entre 10 pm y 11 pm hora local, es decir, la hora respectiva de su país. Si no le es posible realizar los controles a esta hora exacta, realiza el siguiente ejercicio. Se ubica mentalmente en las coordenadas de tiempo respectivas, es decir, se visualiza realizando el control a las 10 pm e inicia su trabajo de control viendo el video. Ahora, si usted encontró esta información 3, 4 o 5 días o una semana después de haber iniciado el proceso, ¿cómo se pone al día? Ejemplo, encontró el video de la semana 1 el día 15 de enero, así que los controles pendientes de realizar son los correspondientes a los días 01 al 14. Entonces, durante uno o dos días, por ejemplo, el día 15 y el día 16 de enero, se ubica mentalmente durante diferentes momentos de cada uno de estos días en las coordenadas de tiempo, es decir, fecha y hora de los días en los que no realizó los controles y realiza, por ejemplo, el día 15 los controles correspondientes a los días 01 al 07 y el día 16 realiza en diferentes momentos del día los controles correspondientes a los días 08 a 16. Es muy importante dar continuidad al esquema de trabajo diario realizando el control en su totalidad, pues estamos trabajando para cambiar la realidad. Ahora recordemos que el fundamento de las enseñanzas de Grigori Gravoboy es el trabajo de la conciencia para controlar la realidad mediante diferentes tecnologías, entre ellas las secuencias numéricas, las formas geométricas, las fórmulas químicas, las fórmulas matemáticas, pinturas con manifestaciones de eternidad y la alegría de la gestión. Entonces, durante estas cuatro semanas aprenderemos esta tecnología y la aplicaremos simultáneamente para lograr nuestros objetivos de control. La estructura de la alegría es la realización de un evento. Usted sabe que existe la alegría del control de factores anteriores, es decir, usted está familiarizado con un estado de alegría. Y resulta que cualquier control ya se lleva a cabo en las condiciones en las que existía esta condición específica. Este es un tipo de incentivo interno según el nivel de felicidad de la gestión que está realizando. Y asimismo, este es un criterio muy importante si, por ejemplo, está trabajando un objetivo de control para una situación particularmente difícil. Cuando establezco un objetivo, el control que realizo con las tecnologías de Grigori Gravoboy está enfocado en materializar este objetivo, es decir, en que se convierta en un evento. Y la materialización del objetivo, que realmente es la realización del evento, lleva implícito el elemento de la alegría. De hecho, la alegría siempre es inherente a la consecución del objetivo. Y este elemento de alegría funciona como un incentivo para trabajar mi control y de esta forma traer el evento a mi realidad. La alegría de la gestión es una tecnología especial que permite realizar el control con éxito. Realizar el control en términos de resultados. El elemento de alegría se percibe como elemento de diagnóstico del resultado. Y nos dice Grigori Gravoboy que al establecer que este elemento de alegría es un diagnóstico de nuestro evento, es decir, de nuestro objetivo hecho realidad, al percibirlo de esta manera, al integrarlo de esta forma al control, ya estoy garantizando el éxito del control, es decir, el logro del resultado. Y el siguiente paso es extender el control a la estructura del área externa de la información, porque el concepto de alegría es un sistema de transmisión de información. Y aquí puede aumentar el control hasta el infinito, porque la estructura de la alegría puede expandirse hasta el infinito como un solo impulso de percepción, es decir, la alegría como una cantidad. Sin embargo, es una cantidad infinita desde el principio. Y para ampliar esta transmisión de información a un nivel infinito, simplemente puedo conectarla con todos los elementos de alegría de los eventos de todas las personas en el mundo, pues este es un número realmente infinito. Y si nos damos cuenta de cómo lo hace Dios, ¿cómo percibe el gozo de la acción? Él es el creador de un nivel infinito de realidad, y cuando se acerca al nivel de la percepción humana, percibe un elemento de alegría universal. Es decir, hay ciertas tecnologías para acercarse a un nivel infinito de alegría, pero uno puede enfocarse solo en un elemento de alegría, de hecho hay un sistema infinito que significa alegría. Y habiendo conectado con el nivel local de alegría, necesitamos abordar y activar todo el sistema macro. Ahora la última fase al aplicar esta tecnología de control es llevarla a nivel macro, y el nivel más grande que existe es precisamente Dios el creador, pues cuando Él percibe el elemento de alegría, lo transmite de inmediato a todos nosotros y a toda la realidad. Control para la semana 1 del 29 de diciembre de 2019 al 04 de enero de 2020. A continuación, realizaremos el control para esta semana así. Primero, defina su objetivo de control. Segundo, encuentre el elemento de alegría contenido en su objetivo ya realizado, es decir, en el evento, establezca el diagnóstico. Tercero, encuentre uno o varios elementos de alegría en eventos pasados, establezca el incentivo. Cuarto, ahora construya un sistema de transmisión de información entre estos dos puntos, el diagnóstico y el incentivo. Quinto, extienda esta transmisión a un nivel infinito de elementos. Y sexto, active el nivel macro de este sistema de información. ¿Cómo actúa Dios el creador? En principio, defina qué es lo que busca o necesita crear o materializar mediante este control. Tenga en cuenta que esta tecnología es particularmente eficaz en la recuperación de enfermedades complejas, en circunstancias o en procesos desconocidos en donde no se ha encontrado una solución a la situación. El objetivo puede ser a nivel de finanzas, ya sea de solvencia o la consecución de algún bien material, una vivienda o de normalización de la salud, de recuperación de alguna enfermedad cuyo diagnóstico puede ser crítico o incluso desconocido, o la normalización de las relaciones personales, ya sea a nivel familiar, de pareja o laborales. Puede ser también algún tema de tipo legal o alguna situación difícil que aún no logra resolver. Le dejo algunos segundos para que defina su objetivo. En primer lugar, perciba su objetivo de control como ya realizado. Puede enfocarse en un estado mental asociado a la realización más que en una escena como tal. Ahora, al percibir el objetivo como ya realizado, como ya en su realidad, este se convierte automáticamente en un evento. Y ahora diagnostica su evento, es decir, encuentra el elemento de alegría en su evento. Trae, conecta, enlaza esta información de alegría como un elemento inherente implícito a su evento, a su objetivo ya realizado. Y al hacerlo, ha establecido este elemento de alegría como un diagnóstico de su evento. Le dejo unos segundos para establecer este diagnóstico. A continuación va a encontrar el elemento de alegría en uno o varios de sus eventos pasados, es decir, en objetivos que se materializaron, que se realizaron y que al alcanzarse usted puede recordar el elemento de alegría que sintió al verlos plasmados en la realidad. Tenga en cuenta que puede ser tan solo un evento, pero acerca de este, usted tiene totalmente presente el elemento de alegría asociado a esta meta cumplida. Ahora, habiendo establecido este elemento de alegría, este se convierte en incentivo para su evento, es decir, para el objetivo que está trabajando en este control. Ya estableció el diagnóstico y el incentivo, y lo que hará a continuación es conectarlos, pues a través de esta conexión crea un sistema de transmisión de información. Ahora, ¿cómo integra o logra esta transmisión? Bueno, imagine que los conecta como si fueran extensiones o instalaciones de luces de las que utilizan en Navidad para adornar y alumbrar. Y habiendo establecido esta transmisión, ahora va a proyectar o le va a dar un alcance infinito, y para esto necesita conectarla con un gran volumen de información que sea infinito. Ahora, imagine todos los eventos de todas las personas del mundo. Imagine por un instante cuántos eventos hay por una sola persona en el planeta. Ahora, si hablamos de todas las personas en la Tierra, pues este número invariablemente será infinito. Todos estos eventos tienen implícito el elemento de alegría, y lo que usted hace a continuación es conectar su sistema de transmisión a estos eventos como si se conectara a un número infinito de luces de Navidad. Entonces, usted ya estableció su sistema de transmisión de información, ya le dio un alcance infinito, y al hacer esto hizo una gestión local. El paso final es gestionar este sistema de transmisión de información a nivel macro. Y cuando hablamos de macro, hacemos referencia no solo a todas las personas, sino a todo cuanto existe. El nivel macro es extensivo a toda la realidad. Y el nivel macro siempre es gestionado por Dios el Creador. Y cuando nos preguntamos cómo actúa Dios, de hecho esta sola pregunta ya es un control. Dios crea para sí mismo y para todos. Entonces, Él percibe la alegría, el gozo, y luego lo crea de una sola vez para todos. Y esta realidad abarca todas las coordenadas de espacio y tiempo. Es decir, hemos establecido nuestro sistema de transmisión de información a nivel infinito y eterno. Y aquí hemos terminado el control para esta primera semana. La totalidad de la información, los textos citados y la tecnología explicada en este control corresponden a la obra del autor Enseñanzas de Grigori Grabovoy sobre Dios, La alegría de la gestión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!